Hay 55 empresas interesadas en vender o alquilar energía. Soy Ivonne y te cuento esta y otras noticias en un show de Expreso. El gobierno avanza en los procesos de contratación de energía de emergencia. Un total de 55 empresas han mostrado interés en participar en el plan para incorporar 788 megavatios, adicionales de potencia eléctrica. Con el objetivo de afrontar la emergencia energética que se vive en el país. Entre otras noticias, en un acto que causó conmoción, una mujer fue agredida con un combo por un sujeto en el puerto Santa Ana, en el centro de Guayaquil. En algunas imágenes se ve al agresor en el suelo, retenido por ciudadanos que al presenciar el hecho, ayudaron a la víctima e inmovilizaron al agresor. Las constantes críticas que ha recibido la medida de restricción vehicular pico y placa llegaron al Consejo Metropolitano de Quito. Entre los principales cambios que el municipio quiere implementar está el aumento de las multas económicas y la eliminación de la retención del vehículo. Y en deportes con la medalla entre ceja y ceja, la deportista ecuatoriana Kiara Rodríguez competirá en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Este evento en el que también será la banderada tricolor en la inauguración prevista para el miércoles 28 de agosto. Esta y otras noticias las puede seguir en expreso.es